Jeje, Aneudi, si tu novio no responde, Gahona, y te lo impresiona, el auto sota. Si tu novio no responde, dime cuándo y dónde, que yo sí que soy donde, tú lo llamo y de noche se esconde, vente conmigo y olvidará su nombre, solo dime cuándo y en dónde, que yo sí que soy donde, vente conmigo y olvidará su nombre, solo dime cuándo y dónde, si tu novio no responde, dime cuándo y dónde, que yo sí que soy donde, tú lo llamo y de noche se esconde, vente conmigo y olvidará su nombre, solo dime cuándo y en dónde. Cuando me le pego, le beso la boca y siento el calor del fuego, como su fragancia la combina con su juego, como lentamente por el cuerpo me despiego. Y se pone rebelde, suena se muerde, me da la verde, si loca se vuelve, que ahora no le vuelve, si tu novio no vuelve, porque todavía ella no entiende. Es que el diablo de la noche, cuando son las doce, debajo de la luna, nadie la conoce, en diferentes pulsos me seduce y no me habla, que me caerá en el con espíritu de diabla. Si tu novio no responde, dime cuándo y dónde, que yo sí que soy donde, tú lo llamo y de noche se esconde, vente conmigo y olvidará su nombre, solo dime cuándo y en dónde, que yo sí que soy donde, vente conmigo y olvidará su nombre, solo dime cuándo y dónde. Mami, tú lo veo un poco y ¿sabes qué? Por lo que he visto, eres una chica que es aquel que no te sacan, y te sientas sola pues tu gato no te trata, siempre con el mismo cuándo y con la misma data, tú no se percata, que el dolor te mata, eres una chica que es aquel que no te sacan, y te sientas sola pues tu gato no te trata, siempre con el mismo cuándo y con la misma data, tú no se percata, que el dolor te mata. Porque ella no te enciende, porque ella no te envuelve, y me esconde y dónde, que yo sí que soy donde, tú lo llamas y de noche se esconde, vente conmigo y olvidará su nombre, solo dime cuándo y en dónde, que yo sí que soy donde, vente conmigo y olvidará su nombre, solo dime cuándo y dónde, si tu novio no responde, dime cuándo y dónde, que yo sí que soy donde, tú lo llamas y de noche se esconde, vente conmigo y olvidará su nombre, solo dime cuándo y en dónde, Que yo si que soy Andel, este otro negroide, el señor guitarra haciendo malla, Nixon el astronauta y Gaona, el que lo impresiona, lamento decirle que, la compañía de nosotros, si tu novio no responde. Gracias por ver el video.